Vale, tenemos que romper esa puerta, pues irá rompiendo esto. Puerta abajo. ¿Cuánto grupo haces? Bueno. Así llegó. Muy corto. Demasiado. Pues bueno, mal vamos. Madre mía. Ahora sí. Ay, no llegó. Se han colado. Vamos. No. No. Se me voy a la mano. No. No. A ver por aquí Mejor, mucho mejor Casi Eh, ¿dónde va en el sol? No tengo claro que están haciendo ahí Me han despistado bastante A ver ¿Qué están haciendo esto? Encima de la estatua Un poquito menos Bueno No está mal No se escapan ¿Pero qué es esto? No se ha quedado en soldado Ahora sí que vamos a dar de balas Vale Amable Es esa capa solito Oh, vale Pero bueno, si están ahí No pasa No, 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 no Sete Mueve Ahí se me deja Va ¿Llegué? Sí He quedado que ya están todas No, muy largo Demasiado largo Esto hay que cortar un poquito más No Pues nada No veo Mal ¿Qué decíais? No veo nada ¿Qué es esto? Ah, me han matado Vaya tela Bueno, a la vez Vale, aquí estamos de vuelta Vamos a ver si colocando los Bueno, volvemos a intentarlo Vale Vale Ya se llegamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé si voy a llegar Bueno, un poquito Vamos a ver si llego ahí Esta vez lo estamos haciendo un poquito mejor, ¿no? Vale Vale Arquero fuera Me hace mala puñeta Alguno queda Alguno queda vivo Volvemos a ver si llego Vuelve a la casa ¿No? Vale creo que ahora viene la la onda nada de arqueros esa loca que vino no hizo mucha bupa ahí viene hasta el que pille va abajo no, está un poco lejos, bueno pero he pillado y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te cuesta el fuego? ¡Gracias! Bueno, parece que tengo... Bueno... Pues ahí, todo lo de las bombetas... Bueno, vamos a ver qué más nos dejan aquí... Reservado... ¡Ah! ¡Vaya! Pueden tratarlo... Pueden tratarlo... ¿Eso era su programa de aniquilación? Desarcae... Divide... Pensábamos que ya no quedaba energía... Todo un detalle por vuestra parte traerla hasta nosotros... Solarius te está esperando... Mío brujo... ¡Vaya! Que venga, que venga, que venga... ¡Ahhh! ¡Me está matando, bech! Vale Toca Toca Oye, gente, déjala a los ciudadanos Nadie, cojuelas Uy, casi me mataron Eh, pero, 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 claro Sí, un paquete ¿Qué darás hay? No, el problema de infectación resuelta Hora de saqueo ¿Esto es en escalera? ¿Cómo se ha subido esto aquí? Ah, mira Eran escaleras Qué mal Bueno No sé, buscar por ahí Es que, ¿eh? Es que,кретo. Ah, mira Ah, mira Ay, mira Ay, mira No, yo Pues vamos a reponer, ¿no? Que no me maten los demoníacos Que no me maten Va, estamos full A ver, ¿qué hay por aquí? Oh Mea culpa Perdón Pues vamos a ver Que colgamos por aquí Paso de la gente Pues si no, luego se te ponen detrás Oh, vale Ah, que joder Más pena que se lo carguen Vale No sé, bueno, tendrá que comer Vale Esto no me dejan pasar Tengo una idea Sí, sí, sí Sí que tiene una puntería eso Poco puñetaría Continuamos con el saqueo Uf, que relaxa aquí Por Dios Gracias 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 Gracias.